Quiero vivir, poder sentir, sin condiciones, sin sufrir Volar sin norte, en mi horizonte, y ver el sol abrazar la noche Despedirme, sin mentirte, siempre serás tú Dime cómo sobrevivir, volver a todo lo que perdí Si estás sensible, si no eres libre, y en tu destino no hay luz Gritan mi nombre, soy solo un hombre Y no hay razón para odiar la noche Dime cómo sobrevivir, volver a todo lo que perdí Inevitable, entregarme y rendirme Vivo en el vivir que sin ti Dime cómo sobrevivir, volver a todo lo que perdí Dime cómo sobrevivir, volver a todo lo que perdí Dime cómo sobrevivir, volver a todo lo que perdí Inevitable, entregarme y rendirme Vivo en el límite, sin ti Dime cómo sobrevivir, volver a todo lo que perdí